En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró el ciclo informativo de la pandemia de COVID-19 y anunció que todos los martes se dará a conocer el avance sobre el nuevo sistema de salud, es decir, la federalización de estos servicios. Dará a conocer al pueblo de México que afortunadamente son mejores las condiciones y ya está cediendo, casi por completo, la pandemia. Queremos informar que vamos a seguir atendiendo, pero ya la atención principal en materia de salud la vamos a enfocar en el nuevo sistema de atención de la salud, dijo AMLO. El mandatario agregó que este nuevo sistema está enfocado a quienes no cuentan con seguridad social.